En uno de los sitios web más populares de Rusia un bromista publicó un anuncio de venta del buque anfibio portahelicópteros clase Mistral construido en Francia por encargo ruso. La oferta aparecía en la sección de lanchas y yates a motor. El autor del anuncio indicó que el buque fue construido en 2014, tiene 199 metros de eslora y una planta de propulsión de 253.000 caballos de fuerza. No es para ser desguazado para chatarra. Completamente acabado, no ha sufrido ninguna avería y no está rayado. Intermediarios a abstenerse. Es posible entregarlo al domicilio del comprador. De regalo ofrecemos un saco de manzanas polacas, escribe el autor del post, en una clara referencia al bloqueo de Rusia a los productos agrícolas procedentes de la UE. El Mistral no es mío, yo simplemente me he encargado de publicar el anuncio, añadió. El barco se vende por 67.000 millones de rulos, 1.400 millones de dólares, a pagar mediante transferencia bancaria, expedido en Francia. Otro curioso anuncio de venta, en esta ocasión de dos buques completamente nuevos construidos recientemente en el astillero francés STX, apareció en el sitio web francés levoncoin.frayelbromista que publicó este post escribe que son buques de guerra que consumen mucho combustible, pero proporcionan seguridad en los viajes por mar y resisten ataques nucleares y bacteriológicos. En clave más seria, el presidente de Francia, François Hollande, decidió el 25 de noviembre posponer la entrega del primer porta helicópteros Mistral a Rusia, una actitud arriesgada teniendo en cuenta que París podría tener que pagar a Moscú cuantiosas penalizaciones en concepto de demora de la entrega. El contrato total de compra-venta de ambos buques de esta clase se cifra en 1.200 millones de euros.